¡Y nos vamos en el bonito torrente en Socavón, 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 Llanero! Y a través de la cámara de Freddy Giquierdo, en los fiestas de Pajil Castillo, Osirri Castillo y Kevin Castillo. Y de esta manera se lo describen el hijo peritorio de las tierras de Bajo Grande. Para el público, para nosotros y para el mundo, Alfredo Ortega, ¡Copa! Así es, cuando la cultura se describe en las guitarras, en la voz, el canto, la poesía, lo que nos identifica a nivel nacional y mundial, las cantaderas. Y aquí llega la agilidad mental de cada artista que nos comparte esta noche, Balbino González, díganos. ¡Y yo me voy, me voy mañana! ¡Llego el Socavón, Socavón, Llanero! ¡Oh, qué bonito torrente! ¡Y vamos a alegrar a la gente, que esto es lo que yo quiero! Yo me acomodo el sombrero, por las tardes a la mañana, tengo una mente liviana, en el mañana de ayer, solo vine a defender a mi tierra cocruzana. ¡Llego el Socavón, Llanero! ¡Oh, qué bonito torre! Me voy con ella, pero la muchacha linda Hazte para Cauca Ramos Hazte para Cauca Ramos Cántame con sensatez Que hoy es la primera vez Que tú y yo nos enfrentamos Ahora que lo analizamos Yo no quiero que te asombre Porque Lurruda es mi nombre Y una vaina te diré Ahora que usted me ve Cánteme como los hombres Aunque usted no me lo crea Aunque usted no me lo crea Yo sí defiendo a su tierra Cuando yo voy a la guerra Después tu palo posea Oscar Ramos se jondea El verso que aquí cantó Y no me diga que no Vamos a dejarlo allí Si sigues cantando así Pronto serás como yo Soy un hombre cachimbán Soy un hombre cachimbán Que tiene mente liviana Cantando la mejorana Por acá en esta región Las cosas son como son Las cosas son como son Soy orgullo en Platanal Esto te voy a explicar Y te digo de inmediato Que como yo soy novato Voy a quedarme neutral Ay, el Gavilán Montañero El Gavilán Montañero Fue un cantador de respeto Que yo no me quedo quieto Y hasta me quito el sombrero Pero explicarte yo quiero Sabe la fanaticada Que sus décimas cantadas Quedarán para la historia Prudencio se hizo historia Pero este no canta nada Ay, dices que no canto nada Dices que no canto nada Te falta preparación Te hace falta condición Para cumplir la jornada Sabe la fanaticada Que conozco la poesía Sea de noche o sea de día Ante un público testigo Para que peleen conmigo Te falta categoría A mí me sobra garganta Me sobra la melodía Y improvisando poesía Cualquiera a mí no me aguanta Soy un cholo Que se planta De la tierra de Gocle Y en su cara le diré Cantando yo no me famo No se preocupe Oscar Ramos Yo vengo a aprender de usted Oiga la mujer bonita Mañana me voy con ella Oye, quita, quita sueño Ahora que estamos acá Ahora que estamos acá Yo te digo improvisando Recuerda que estás topando Como un nieto de huracán Y en honor a la verdad Yo espero que me comprenda Ya se formó la contienda Con una idea muy rotunda Hoy voy a darle una tunda Al hijo de la leyenda Oiga lo que le diré Oiga lo que le diré Manteniendo ese reflejo Hurra casi fue parejo Aquí el cobarde es usted A simple vista se ve Al compás instrumental Yo si soy profesional Tengo verso en la cabeza Pa' no cantar más bajeza Que venga Víctor Bernal En verano así hay cantor De ejemplo está Chan García Hombre que canta poesía Que no comete un error Tenemos ahí al mejor Que estando con su garganta Toñito Que se agiganta Y voy a decir aquí En la tierra espiriatí Ya ni los pájaros cantan El tigre mollo cisnero El tigre mollo cisnero Que nació allá en Veragua Es muy claro como el agro Y el tigrito sabanero Este es el águila de azuero En el folclórico afán También que recuerda a Chan En las cantaderas que hicieron Todos ellos se murieron En manos del Gavilán Y así se le escribe ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Quieren escuchar gallinos picados? ¿Quieren escuchar gallinos picados? Entre Luis y Ramos Entre Ramos y Luis viene Gallinos Picao 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 Panamá Ahí se le escribe la mente Se le escribe La masa cefálica Díganle Ruda Picao La masa cefálica La masa cefálica El hijo del gavilán El hijo del gavilán Ese que se llama Oscar Y que sabe cantar Y solo es un parrampana Como ustedes lo verán Como ustedes lo verán Para cantar no llegué Con estunciado y con fe Hoy en esta cantadera Yo le apuesto lo que quiera Que improviso más que usted El hijo del gavilán El hijo del gavilán No lo debes de atacar Es un hombre popular Que pelea con Madurán La gente testigo está La gente testigo está Adelante seguiré No me pregunte por qué Yo tengo frisiología Improvisando poesía Yo soy más hombre que usted Yo canto sin ti tu veo Yo canto sin ti tu veo Pero si lo analizamos Escucha bien Oscar Ramos No quiero dejarte en feo Si hay que pelear Yo peleo Si hay que pelear Yo peleo Pues para cantar llegué Con entusiasmo y con fe En esta gran cantadera Brinquisarte Como quiera Que yo canto más que usted Yo he crecido de tamaño Yo he crecido de tamaño Porque improviso la rima Y aquí en esta tarima Los más grandes Y los regaños Yo no quiero hacerte daño Yo no quiero hacerte daño En medio del desafío Delante de este gentío Voy a brindarte la ayuda ¿Qué te pasa? Luis Ruda Nochille que está cogido Nochille que está cogido Nochille que está cogido Estimado compañero Y es uno de los primeros Que pasa a ser como mío Hoy en este desafío Hoy en este desafío Para cantar Yo llegué Y una cosa te diré Hoy aquí por vez primera En esta gran cantadera Yo improviso más que usted ¿Por qué se me está quedando? ¿Por qué se me está quedando? En la versificación Cántame como varón ¿Qué es lo que te está pasando? Yo sigo versificando Yo sigo versificando Y yo me lleno de orgullo El verso lo constituyo De la noche a la mañana Cantando la mejorana Yo soy el papito tuyo Yo soy el papito tuyo Yo soy el papito tuyo Cantando la mejorana Y si a mí me da la gana Cuando quiero lo destruyo Usted no viva de orgullo Usted no viva de orgullo Yo soy la tapa A mí nada se me escapa Estimado compañero Que está ganando dinero Con la fama de su papá Y en eso se equivocó De decirle yo no dejo Lo que me dejó mi viejo Eso lo he ganado yo Y no me diga que no Y no me diga que no Yo quiero que sea nivele Y mejor dicho De teme en una improvisación De la nada de cachimbón Compadre ¿Y qué es lo que te duele? No la doy de cachimbón No la doy de cachimbón Cuando estoy en cantadera Brinquizante lo que quiera Que yo sí soy un varón Y en esta improvisación Y en esta improvisación A mí nada se me escapa Voy a decirle de ñapa Yo soy el que la controla Hoy se gana 30 dólares Y eso es gracias a su papá Soy cantor que cobra bien Soy cantor que cobra bien Que canta la mejorana De la noche a la mañana Desde Chiriqui a Darien La gente claro lo ven Al frente de esta consola Yo soy el que lo controla Y oiga lo que le diré Que yo no soy como usted Que cobra son 30 dólares Vamos a dejarlo allí Vamos a dejarlo allí Y aquí bien lo analizamos Discúlpame Oscar Ramos Si en algo yo te ofendí Yo para cantar así Yo soy un profesional Y en este bello sitial Ya que termine Castillo Que hay mujeres y chiquillos Ya viene Víctor Bernal Muchas gracias a Luis Ruda Muchas gracias a Luis Ruda Por esta improvisación Cantando de corazón Yo voy a darte una ayuda Oscar Ramos te saluda Oscar Ramos te saluda Porque este es un gran cantante Que brilla como un diamante Del persuago reseña La décima panameña Tú eres muy importante Y de esta manera Terminamos la tarea Y de esta manera El público agradecido De escuchar Controversia Alexis Zedoban Moisés Castillo Moisés Castillo Alexis Zedoban Beto Alfredo Para que despida Este público Nutrido Que estamos En Jardín Zuri Bueno así es Así es Rinaldo Siete horas Arrocha Así que ya bueno Nos vamos sin despedida Porque ya estamos entonces En el tiempo límite Que se nos permitió Para la cantadera Así que bueno Ya está preparado por acá La improvisación de Víctor Para entonces Arrancar el evento Bailable Damas y caballeros Así que gracias a todos Los que tuvieron la oportunidad Y que nos dio la oportunidad De ustedes A escuchar A estos trovadores Gracias 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 Cómo no Bueno por acá Entonces Kevin Kevin Castillo Necesitamos por allá Mesas Así es Así que bueno Entonces Estamos a nombre De Kevin Castillo A nombre de Osiris De Magil Cumpleaños De René Así que bueno Vamos a prepararnos Entonces la gente Para iniciar El espectáculo Bailable